Hola, mi nombre es Daniela Flores y voy a cantar Ángel de Yuridia. Y te fallé, te hice daño, tantos años dio, pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó. Tú, el ángel que quiero yo, de nuevo. Tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez. Tú, abriéndome tus alas, fracas de las malas, fracas de dolor. Yo, rey que tú eres, el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Me fijo en ti, y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se me va, hacia donde tú estás. Mi vida cambió, el ángel que quiero yo, de nuevo. Tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez. Tú, abriéndome tus alas, fracas de las malas, fracas de dolor. Por el que tú eres, el ángel que quiero yo. Tú, abriéndome tus alas, fracas de las malas, fracas de las malas. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez. Tú, abriéndome tus alas, fracas de las malas, fracas de dolor. Por el que tú eres, el ángel que quiero yo.